Debe usar el drone para localizar una bomba. El drone ha encontrado una bomba. El drone ha localizado una bomba. 10 segundos para la inserción. 5 segundos para la inserción. El SEDAX está en nuestras manos. Han encontrado una bomba. Vayan a esa posición y desactivenla. Preparando fusil con escudo. Reponiendo el cargador. El drone ha encontrado una bomba. Hay que recuperar el SEDAX El SEDAX ha sido recuperado Desarme de bomba iniciado, protejan el SEDAX Desarrollo cargadores Lanzando granada flash Desarrollo de los enemigos Defensores eliminados, victoria para los atacantes Desarrollo de los enemigos